Técnicos de la piscicola San Silvestre y pescadores realizan el traslado y reubicación hacia las quebradas La Putana, La Palloa, el río Sucio y el embalse Topocoro. A las 5 de la mañana nos reunimos, hay una charlita, salimos y nos abrimos cada uno por su lado a buscar los peces, pero cuando agarramos los peces tenemos que hacer un procedimiento para que ellos no mueran porque tenemos que entregarlos vivos. Pero ese es el reto más grande, traerlos vivos, de que se mantengan vivos, porque siempre son una, dos horas o tres horas para la entrega, entonces ese es el reto más grande. Esto va a sacarlos de la atarraya para que no se lastimen, tenemos que sacarlos con mucho cuidado, tratar de no lastimarlos y darles cada cinco minutos cambiando el agua. Nosotros procedemos a recibir a los pescadores, los peces, normalmente le tomamos la medida de longitud estándar y longitud total, hasta donde termina la escama, longitud estándar. Aquí nos da 25 centímetros y longitud total nos da 30.000 centímetros. Procedemos a pesarlo, nos da un peso de 280 gramos. De una vez lo metemos acá al estanque, 25.3. Lo que estamos haciendo es un proceso de adaptación de los peces a las condiciones de agua donde se van a liberar. Entonces es un proceso en donde se adapta primero condiciones de temperatura del agua, pH, oxígeno disuelto básicamente, que son los fundamentales. Decimos que los peces que van haciendo su migración a lo largo del río Sogamoso la continúen una vez encuentren una barrera. Tomamos peces migratorios como los bocachicos, el blanquillo, el bagre, algunos capaces, como les dicen burros también y otras especies que han sido identificadas como migratorias y las llevamos a fuentes alternativas o quebradas alternativas para que continúen con la migración. Hemos sido conscientes de un arte de pesca sana, estamos en contra en nuestra organización del uso de las artes ilegales y sí, estamos aprendiendo o hemos aprendido mucho el manejo de que hay que cultivar, no acabar.